Es un gusto saludarlos aquí, que estamos en el foro de vacunas, que está mirando los retos hacia el futuro. Esto es un evento que pretendemos que se construya en el tiempo para hacer un intercambio de experiencias exitosas en la parte de inmunizaciones, ligado también a los procesos de vigilancia, en donde la parte de enfermería es un actor principal en el proceso de las inmunizaciones y todo lo que está relacionado al programa. Se han discutido temas muy importantes, como todo lo que es las coberturas de vacunación, la proyección al futuro en los sistemas de registro, cómo hacer las planificaciones en la parte de inmunizaciones, sobre todo cuando vamos a realizar jornadas, donde el área de enfermería tiene una gran participación en todo lo que va a ser en el proceso de planificación, de la apuesta, del registro y todas las actividades que se desarrollan dentro de las áreas de salud, en este caso de la entidad de la caja. Y es muy importante estar realizando estos foros porque me permite ver el intercambio de experiencias exitosas y qué otras acciones podríamos mejorar hacia el futuro. Aquí están participando todo el país en la parte de nivel nacional, regional y local, en la cual cada una de las entidades en diferentes áreas han compartido diferentes temas en el abordaje del proceso de la inmunización y de cómo se debe complementar también con los procesos de vigilancia epidemiológica.